Siempre os digo que los aliens no visitan la Tierra. Hoy, como es Navidad, os voy a contar la única vez en que los astronautas declararon haberse cruzado con un objeto volador no identificado tripulado. No, no es clickbait. Esta historia es 100% real. Astrofreaky. El 15 de diciembre de 1965 se lanzó la nave Gemini 6A, que formaba parte del programa espacial Gemini, con el que la NASA quería probar algunas maniobras de encuentro espacial. Y para ello, los astronautas que iban a bordo, el comandante Walter Shearer y el piloto Thomas Stafford, debían entrar en contacto con sus compañeros de la Gemini 7, la cual había sido lanzada unos días antes. Aquel vuelo espacial llevaba el nombre de Gemini 6A porque era el segundo intento de lanzar una misión que debería haber sido lanzada el 25 de octubre. Una de las misiones de este vuelo era que ambas tripulaciones debían intercambiar sus pilotos en órbita, cosa que al final no se llevó a cabo y se sustituyó por otras misiones. Pero lo más sorprendente ocurría unas horas después del lanzamiento. Cuando la nave ya se encontraba en órbita, los astronautas contactaron al centro de misión de la NASA para dar un mensaje perturbador. Tal y como establecieron el contacto, informaron a sus compañeros en Tierra de que habían visto un extraño objeto. Un extraño objeto que seguía una órbita probablemente polar de norte a sur. Dijeron observar que el objeto disponía de un módulo principal conectado a ocho módulos más pequeños. Y lo más sorprendente es que consiguieron llegar a ver al piloto que se encontraba en el módulo principal, cuyo traje de vuelo era rojo. En el centro de control de la NASA se hizo un silencio espeso cuando nadie supo qué responder. Ante un evento que claramente podía cambiar el curso de la historia tal y como la conocemos. Acto seguido, los astronautas informaron de que recibían una emisión desde la nave y que iban a transmitirla a la NASA. El mensaje era el siguiente. Obviamente todo era una broma de Staphore y Chirra que habían llevado una pequeña armónica a bordo y estaban tocando Jingle Bells. Puesto que la misión ocurría cerca de la Navidad, decidieron gastar una broma al centro de misión haciéndoles creer que se habían cruzado con el trineo de Papá Noel. Obviamente no sabrá que van a intentar haceros creer que los astronautas se encontraron con una verdadera inteligente idea extraterrestre utilizando estos audios. De hecho ya los he escuchado en bastantes vídeos del tema. Pero gracias a esta pequeña historia ahora conocéis la verdad. Solo era una broma. Así que aprovecho para felicitaros una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos tras las campanadas. Hasta entonces, levantad la vista al cielo y sed astrofrikis. A más ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!